¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es Semana Santa y la tierra de las 33 iglesias nos recibe con la procesión del Cristo crucificado. Así, llegamos a los más de 500 cargadores que convierten su fe en fuerza, levantando las 15 toneladas del trono Huatay. Palos, ceras y velas en esta anda de 16 metros de largo y más de 200 años de tradición. ¡Suscríbete al canal! Todos los años. Todos los años, papi. Para mí mi fe es lo más hermoso de Huamanga, es lo más hermoso que tengo acá en mi vida. Es gustoso de estar acá, poder cargar a nuestro Cristo resucitado. Es una fe muy grande, es emocionante, por eso cada día hay gente, viene a cargar mucha gente de muchos lugares. Pero más allá de las costumbres y las ya conocidas festividades, este viaje nos llevará hacia dos localidades ayacuchanas. Dos historias que, 40 años atrás, cuando el terrorismo aún inundaba de sangre las calles de esta provincia, hubieran sido impensadas contar. Un grupo de rock que le canta a Ayacucho por Semana Santa y la primera mistransformista de la historia de esta ciudad que le pidió a Dios volver a ser amada por su padre. Dolor y música, plumas, lentejuela y fe, en esta crónica desde la llamada capital religiosa del Perú. Guamanga, Jueves Santo. Hace 15 años, estos cuatro muchachos le pidieron a Landa del Cristo resucitado que les cumpliera el milagro, devolverse la banda Sensación de la Sierra. Hoy, Harold Luis, Kevin y Romario están encaminados a hacerlo. Esta especie de virus de los Andes que llenan de color las calles de Ayacucho se hacen llamar los pinturas rupestres. Nosotros tocamos rock independiente. Al inicio, como todo chiquillo, tenía una meta de tener una banda. Hacíamos covers de Estéreo, de Líbido, del Matón, algunos temitas, ¿no? Y empezamos a hablar y decidimos, oye, hay que ser nuestro sonido propio, hay que ser canciones propias. Ahora que estamos viendo que ya nos está yendo bien, queremos algo para el futuro, salir de Ayacucho, salir del país y mucho más. De niños, los pinturas rupestres tenían una vida bastante humilde. Desde ahí juraron que, de sonreírles la suerte en la música, separarían todas las Semanas Santas en un vértice de la Plaza de Armas para cantarle a Dios y a Ayacucho como forma de agradecimiento por el éxito con el que hasta ayer solo soñaban. Y hoy cumple dicha promesa. Súper bailable, me alegra, me alegra que haya una banda de tamaño de pintura rupestre en Ayacucho. No había música en las calles, pero ahora es otra cara de Ayacucho, como dicen ellos. Este año estamos pensando hacer un álbum, nuestro primer disco. Es como un sueño que hace tiempo con los chicos decían, oye, podría hacer esto, sí, hay que intentarlo. Claro, estamos estudiando aparte y estamos haciendo nuestra música aparte. Guanta, sábado de gloria, a casi dos horas de Huamanga. Ronaldo León viene levantando el segundo piso de su casa. Bala, ladrillos y adobe. Para este varonil albañil de nombre infonente que nadie se imaginaría. De día es el aguerrido y abesado rey de los ladrillos. Y de noche, Gassini Janto, la sexy emperatriz de la belleza. Sí, tal vez gay acá en la región de Ayacucho, ya que es una ciudad conservadora, religiosa sobre todo, es muy difícil. Y más difícil es en cuando tu familia no te dé el respaldo, no te dé el apoyo. Porque si bien es cierto, acá en Ayacucho hay muchísimos chicos gays, parte de la comunidad LGTB con más, que por el temor, por el miedo al que dirán, no salen del clóset. Mi mayor sueño mío siempre desde muy pequeño ha sido representar a mi Perú en una internacional. Como una reina. Y mostrar al mundo entero, a pesar de que uno puede ser gay, puede ser cantante, puede ser político, puede ser profesional. Cuando Ronaldo León se maquilla para transformarse en Gassini, es imposible no recordar el maltrato que sufrió por parte del padre que no soportó. Tener un hijo gay, crueldad, golpes y hasta intentos de suicidio que se disiparon el día que le rogó al Cristo de Ayacucho ponerle fin a esta pesadilla. Me dijo, por ejemplo, que un maricón no puede ser profesional, que un maricón no puede cumplir sus metas, incluso intentó ahorcarme, pues bueno. Pero gracias a Dios ahorita sigo en pie, estoy bien. Lo que yo intentaba fue suicidarme. ¿Tu papá te llegó a pedir perdón por el daño que te hizo? Sí. ¿Cuál es la relación con tu padre hoy en día? Uy, la relación ahora de mis padres es espectacular. Gassini Janto es la primera Miss Transformista de Ayacucho. En junio vendrá a Lima a competir en el certamen nacional, convencida de llevarse la corona. Pero tiempo al tiempo, confiesa, por ahora seguirá construyendo su casa y ladrillo a ladrillo esperará, paciente, ser reconocida como la reina guantina que parece está condenada a ser. Lo que ahorita siento es alegría, felicidad y sobre todo sentirme yo mismo, porque esto me identifica a mí. Es la primera vez que escucho, va a ir a este concurso, y más en un chico gay, transformista. Pues la verdad yo me siento muy feliz. Siento que es una carga bastante fuerte, ¿sí? Pero estoy dando todo de mí para alzarme con la corona nacional. Me emociona lo de ahora, esto. Este era uno de los sueños que yo anhelaba desde muy pequeño. ¿Eres feliz? Muy feliz. Ya es domingo de resurrección. La Semana Santa se va. Y con ella esta crónica de historias ayacuchanas. Relatos serranos disfrazados de sueños que con el paso del tiempo lucharán por volverse realidad.